Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar sobre temas de espectáculos, pero principalmente este tema que estrujó el corazón que nos apachurró la muerte de Doña Flor Silvestre. Una flor silvestre que fue cobijada por tanto amor, tanto de su familia, nietos y sus trabajadores. Quiero decirles que su hija, su hija Dalia Inés, es quien ventila públicamente cómo pasó los últimos días de su vida la señora Flor Silvestre. Ella comentaba que tomaba una pastilla, un medicamento, porque tenía acelerado el corazón. Sin embargo, pues bueno, usted sabe que también la señora tenía 90 años de edad y el organismo cambia. No es lo mismo tener 20 que 30, 30 que 50, 50 que 90 años. Es una bendición tener vida a los 90 años de edad y la señora, pues evidentemente también estaba muy sensible a raíz de la muerte de Don Antonio Aguilar. Pues ella no la pasó bien, extrañando el amor de su hombre, extrañándolo a él, obviamente sus atenciones, sus cuidados. El tener una pareja por muchos años, el que te sentías cobijada, amada, querida, apapachada, estaba consentida, porque Doña Flor siempre fue súper consentida por Don Antonio Aguilar. Entonces, pues miren, el tema es que hoy ya descanse en paz la señora, pero al final del día es la única hija que ha querido dar una entrevista sobre este tema. Recordemos que tanto Pepe como Antonio, Marcela Rubiales y sus otros hijos, sus cinco hijos, estuvieron ahí al pie del cañón con ella todo el tiempo. Se ven muy bien los hermanos, todos se miran bien, todos tienen muy buena comunicación. Entonces yo creo que vale la pena recordar a Doña Flor con esa sonrisa, con ese carisma, con ese respeto. En paz descanse, Doña Flor Silvestre. Y yo les mantendré informados con más información de espectáculos aquí en Multimedia 7 y también en mis nuevos canales, que son Suéltalo Aquí y Angélica Palacios Real. Les pido por favor que ustedes estén al pendiente de todo lo que pase en mis canales. Por favor toquen la campanita y suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos que estaré, por supuesto, grabando para ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Besos.